Bienvenidos al hermoso, majestuoso distrito de Cerro Azul, llamado también el Puerto de los Ensueños. Empezamos por la entrada de Cerro Azul, en una vistosa alameda con áreas verdes, en buen mantenimiento y aunque estamos de día, se puede apreciar farolas que de noche le dan un buen alumbrado a la zona que es como quien diría la carta de presentación del Puerto de los Ensueños, que conjuntamente con las bancas ubicadas en el lugar, nos dan a imaginar un confortable lugar. Seguimos avanzando y encontramos un arco de ingreso pintado de color azul, el cual da la bienvenida a todos los visitantes. Dirigiéndonos entonces por la calle principal, encontramos una gruta que representa la fe católica, característica del lugar y un monumento de piedra. Seguimos avanzando, nos hallamos en la Plaza de Armas, en la parte céntrica tiene ubicada una glorieta construida por los años de 1800, con un reloj antiguo, Plaza de Armas denominada Oscar Chocano. Pero el encanto recién comienza. Con aroma de charquicán de raya y ceviche de pejerrey, cual comida de rey cuadras, más adelante encontraremos el paradisiaco balneario, que en su antesala está el malecón José Olaya. En este malecón encontraremos la Plaza Grau, en honor al Caballero de los Mares, gran héroe nacional, y más adelante un monumento en memoria a la Batalla del Cerro Azul, evento bélico ocurrido en la época virreinal. Y sin más que decir, más adelante, su hermosa playa, que reciben toda la temporada a los visitantes con los brazos abiertos. Nos dirigimos entonces al inicio del malecón, y si se trata de estudiar un poco la historia, leyendas, costumbres, tradiciones de Cerro Azul, hallamos el Museo Municipal, brindando servicio de información y exposición museográfica Capacñán, en el Valle de Cañete, en el Museo Municipal del Distrito Cerro Azuleño. Al frente del museo se ubica el ingreso a otro de los atractivos turísticos, nada más y nada menos que el Muelle Artesanal, un lugar de donde se pueden apreciar el balneario, y asimismo diferentes puntos de las playas. Aquí los vecinos y visitantes practican la pesca deportiva, y si avanzamos hasta la punta del Muelle, encontraremos un mareógrafo, que pone en alerta en caso de tsunamis. Del otro lado del Muelle, está otro balneario, denominado Puerto Viejo, donde encontraremos un monumento en honor al recuerdo de la migración japonesa llegada al Perú, desembarcando en Cerro Azul. Y si miramos más adelante, nos percataremos del Fraile, una roca, ubicada casi en el término del balneario Puerto Viejo, en todo el centro del mar, que tiene la apariencia de un águila en reposo. Y si crees que lo has visto todo, pues acompáñame ahora al otro lado de los cerros. Y es que aquí, encontraremos ruinas de hace muchos siglos de antigüedad, perteneciente a la cultura huarco. Y no solo las ruinas, porque si subimos un poco más arriba, no tan solo te sentirás cerca de las nubes, sino que encontrarás el Faro Experimental. Es el primer faro solar en toda América del Sur, y desde aquí, donde existe un mirador ecológico, desde donde se aprecia todo el Puerto de los Ensueños, el largo de su playa, un lugar enriquecido de atractivos turísticos. No pierdas la oportunidad de visitar, no te quedes sin conocer esta maravillosa aventura, y si ya conoces, pues anímate a regresar. Ah, y me olvidaba, kilómetro al norte y kilómetros al sur, podemos apreciar desde la Panamericana Sur, el escudo del distrito, el cual está diseñado y ubicado en el cerro denominado Cerro Azul, más vistoso del pueblo. Cerro Azul te espera este verano, ven y disfruta de sus hermosas playas, y lugares turísticos que tiene para ti y toda tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!